¡Hola a todos y a todos! ¡Al canal! Para que no conocéis, me llamo Alba En este canal encontré principalmente DIYs Hoy os traigo dos DIYs tops de ganchillo Como os dije en el vídeo De hace un par de semanas de tops de ganchillo Este verano Me estoy dedicando bastante a aprender a hacer crochet Y a mejorar las técnicas que ya sabía Así que pensé que estos dos proyectos de tops Irán perfectos para aprender Y pues para mejorar la técnica Los dos tops me gustan muchísimo Este es como más veraniego Y a lo mejor lo otro es más para invierno Aunque ahora también queda perfecto Así que bueno, no me enrollo más Y empecemos con el vídeo Para empezar con el DIY Debemos hacer muchos, muchos, muchos Cuadros de ganchillo Grabé el procedimiento paso a paso Porque mi intención era enseñaros a hacer los cuadros Pero como el vídeo me duraba casi 30 minutos He decidido quitar la parte de cómo hacer los cuadros Y centrarme en la parte de cómo juntarlos para hacer el top En la cajita de información Os dejaré el link de los vídeos que seguí para hacer los cuadros Sinceramente, esos vídeos se entienden muy bien Aún así, como tengo el procedimiento grabado Si queréis que haga un vídeo aparte Donde os los enseñe a hacer Decídmelo en los comentarios Una vez tengamos hechos muchos, muchos, muchos Cuadros de ganchillo En mi caso 33 Los colocaremos formando tres hileras Y los coseremos entre sí de forma horizontal Tal y como veréis en el vídeo En función de cómo de largo, corto, ancho o estrecho queráis el top Necesitaréis más o menos cuadros Os recomiendo que antes de coser la primera hilera La elbanéis Para aseguraros que el top tiene la anchura deseada Entre las tiras de cuadro Decidí poner dos tiras de encaje Que teñí de color negro Decidí coser las tiras en medio Porque me pareció que el resultado Queda más original y bonito Otra idea sería colocar las tiras de encaje En vertical Y utilizar cintas con diferentes motivos Algunas más anchas Otras más estrechas Con dibujos lisas Para colocar la cremallera al top Cogeremos dos tiras de encaje De la medida del largo del top Y les coseremos en medio una cremallera Tanto si ponéis las tiras de encaje En vertical Como si las ponéis en horizontal Os recomiendo colocar siempre una cremallera O algún tipo de cierre Para que el top no se dé de sí Una vez hecho Doblaremos el top por la mitad Y le coseremos en medio La pieza que acabamos de hacer Este paso se ve raro Porque sin querer Puse el vídeo en timelapse Pero espero que con mi explicación Lo hayáis entendido Finalmente Coseremos al top Dos tiras de encaje De la medida de nuestros hombros Para el segundo top Una vez más Os dejaré en la cajita de información El tutorial que seguí Para hacer los cuadros Si dudáis entre hacer los cuadros Del primer top Y los cuadros de este Deciros que Mientras los primeros cuadros Se hacen con solamente un punto Estos segundos Se hacen con cuatro Así que son un poquito Más difíciles de hacer No de hacer Sino de aprender a hacer Una vez tengamos Suficientes cuadros Para hacer el top Los colocaremos Formando tres hileras Y los coseremos entre sí A diferencia del top anterior En este caso Hice menos cuadros Ya que solo quería cubrir La parte del pecho La espalda La cubriremos Con tiras de encaje Y o tiras de ganchillo Las tiras Os las enseñé a hacer En el primer vídeo De tops de ganchillo Ahora cosa De cuatro semanas Una vez hayamos colocado Las tiras En el lugar deseado Las coseremos Por uno De los dos lados En el otro Como veis en el vídeo Coseremos un botón En cada una de las tiras Estos botones Nos permitirán Cerrar el top Como veis Corté las tiras A la medida de mi cuerpo Ya que por ejemplo La cintura Es más estrecha Que el pecho Este método Para cerrar el top Me ha parecido Súper mono Y fácil de hacer En vez de hacer Un ojal Para los botones Utilizaremos Los agujeros De los cuadros De ganchillo Para terminar Una vez más Coseremos las tiras Al top Las tiras Que estáis viendo Son las mismas Que las del top Anterior Pero sin teñir Un ojalá Un ojalá Un ojalá Un ojalá ¡Suscríbete! Y no me enrollo más y nos vemos muy pronto. ¡Adiós!